Fueron clausurados negocios en la feria. Si tuvimos el fin de semana detectamos un par de antros, hubo clausura, llevamos cuatro clausuras por presencia de menores de edad. Hay que recordar que los menores de edad pueden permanecer en lugares como un restaurante pero no pueden consumir y sin embargo no pueden ni siquiera ingresar a un lugar como un bar o un centro nocturno. Encontraron a menores de edad consumiendo bebidas embriagantes. Esto amerita el cierre del negocio por tiempo indefinido. En el caso anterior fue clausura, bueno las cuatro van a ser clausuras pues, pero fue clausura total. En las demás es muy similar, en todos los casos son clausura hasta que no se pague la multa se vuelve a abrir a levantar los sellos. Más o menos son cerca de los 33 en adelante, dependiendo de la gravedad de la falta. Detectaron inspectores de reglamentos, la violación a la ley, dieron aviso y hoy siguen cerrados. Fue el fin de semana pasado cuando todo ocurrió. En los cuatro casos se detectó bebiendo a los menores. Muchas veces el menor de edad va acompañado con su familia, si es un niño pues es fácil detectarlo, pero hay veces que se quieren pasar de listos y le pasan la copa. Si reglamentos detecta esto, pues sí, levanta un acta y dependiendo de la situación puede llegar incluso a proceder hasta la clausura. Si fue muy evidente, por ejemplo, que el grupo era un grupo de menores y que llegaron a consumir y se les permitió el consumo, es muy diferente a que si es una familia y el menor le dio un trago a la cerveza, incluso librando la vigilancia de su propio padre o madre. Entonces, ahí los criterios que se aplican son distintos, pero sí llegan a ser sanciones en todos los casos. Hasta este momento, los cuatro negocios no han pagado la multa y su clausura se extenderá hasta nuevo aviso. Con imágenes de Edgar Vaz para el Informativo, Jesús Peralta Medina.